En la Catedral de Oviedo, en su Cámara Santa, encontramos varios tesoros de oros y piedras preciosas. Dos de ellos son dos cruces, la Cruz de los Ángeles y la Cruz de la Victoria, y después hay una caja. En las dos cruces hay inscritas fórmulas mágicas. Son cruces de hace 1.200 años, del año 800 quizá. Curioso, plena edad media, donde la magia estaba perseguida, pero se incluían fórmulas mágicas en los tesoros más preciados de la época. Es el caso de la Cruz de los Ángeles, que incluye en la parte de atrás, en la pala izquierda, una fórmula mágica para que no te roben. Yo la considero auténticamente una maldición a quien la robe. Es una cruz espectacular, llena de piedras preciosas. Y la frase en latín que está inscrita en esa ala de la cruz es la siguiente. Está inscrita en latín, pero la traducción aproximada es cualquiera que intente llevarme, robarme, muera alcanzado por un rayo divino. Es una maldición como la que encontramos en la tumba de Tutankamón. Cualquiera que profane esa tumba no me acuerdo exactamente cómo era el texto. Curioso, ¿verdad? Que el cristianismo de la época, tan duro contra la magia, contra quien practicaba magia, que ponga una magia, una fórmula mágica para proteger uno de sus grandes tesoros, la Cruz de los Ángeles. Y tengo que decir que que exista una maldición no impide que siempre sea robado. Por ejemplo, la tumba de Tutankamón, que fue expoliada. Después, quienes lo hicieron quizás recibieron lo que decía la maldición. Y en este caso, la de la Cruz de los Ángeles fue robada hace unos 45 años por un delincuente común, José Domínguez Saavedra. Se la llevó hacia Portugal, pero al año siguiente se recuperó todo. Lo que no sé, no tengo datos, si alguno sabe, no sé qué se hizo de este ladrón, el que se llevó la fórmula. Sería interesante saber qué le ocurrió. Yo creo en esta fórmula y puede ser un elemento de protección muy interesante. Por ello, os aconsejo que la escribáis. Ahora os pondré una foto en latín. Si queréis ponerla en latín, si queréis ponerla en español, perfecto. Y podéis ponerlo para proteger algo especial de vuestra casa. Un cajón, una caja, pero incluso la casa entera, como si fuera una caja, como si fuera tu tesoro. Un papel. No hace falta ni que se vea. Puede ser escondido. Digo no hace falta ni que se vea porque en la cruz estaba en la parte de atrás. No se veía. Energías. Todo es diferente. No hace falta que se vea. Cualquier fórmula mágica puedes ponerla escondida en un punto. Y en principio, esa fórmula actúa. Un abrazo.